y hay algo muy importante que es analizar lo que ya tenés mucha gente se se enfoca por ahí en qué debo hacer pero primero hay que ver dónde uno está parado hay rubros por ejemplo en el día de hoy que ya tienen sentencia de no trabajar en todo este año entonces ese rubro tiene una complicación mucho más grande que otro rubro que con una pequeña una pequeña gira de un pequeño giro de tuerca o torcer un poquito la mirada y apuntar para otro lado puede seguir trabajando inclusive hay otros que temporalmente no pero después podrán seguir trabajando al 100% entonces depende mucho de qué empresa sea la que hablemos pero la idea un poco de la charla como te decía era ver un norte y ver herramientas también que pueden utilizar para analizar la empresa y hacia dónde ir también así como lo decís vos qué hacer si no lo tengo escrito y justamente es aprovechar para definirlo concretamente y ahí cuando empecemos a escribirlo vas a ver que muchas de las cosas que se tenían como un objetivo van a tener matices lo van a cambiar lo van a cambiar o lo van a enfocar de otra forma entonces por ahí lo más importante que tiene que tener un líder a la hora de poder definir cómo tomar las decisiones aquí es poder determinar dónde está cómo está parado poder aclarar cuál va a ser su nuevo plan estratégico sea su nuevo objetivo su nueva meta y a partir de ahí si hay algo que hay que tener verdaderamente en cuenta y que mucha gente cuando entra en crisis lo corta que es un plan de marketing lo primero que se corta cuando uno entra en crisis o en aprieto financiero y se cortan el marketing marketing generalmente está muy asociado con publicidad y con gastar dinero en publicidad en sacar en los diarios y eso no un plan de marketing de qué manera hablo armar un plan desde lo institucional fortalecer un poco que es mi marca quién soy y realmente definir cuál es mi nicho porque eso es lo que va a definir hacia dónde hacia dónde voy a encarar a partir de ahora en adelante para este nuevo proceso que las ventas van a ser mucho más escasa y con muchas restricciones y lograr a través más a través de liderazgo y negociación que otra cosa es lograr entender que estamos todos en el mismo barco y qué herramientas podemos utilizar como para poder negociar con nuestro con nuestro valor humano con todo el equipo que tenemos para que entre todos pongan un grano de arena hoy si miramos un poco a nivel internacional hay ejemplos de país países del primer mundo hablo donde el gobierno ha ayudado el empresario ha ayudado y el empleado ha ayudado ya qué quiere decir entre todos pusieron un granito de arena poniendo más y cediendo algo y para poder salir adelante yo creo que por ahí viene hoy en el cómo hay que enfocarse digamos a la hora de hablar con nuestro valor humano porque ellos tienen que estar contentos en una acta en una etapa de crisis y a la vez tienen que estar abiertos a poder colaborar y ayudar siempre y si uno mira la historia las mayores crisis hicieron los más los mayores millonarios qué quiere decir esto que en la crisis hay oportunidad para todo el mundo entonces que uno dice si es un con un contexto habilitado para invertir y es un contexto riesgoso pero como toda ganancia grande implica un gran riesgo es un contexto donde el que puede invertir el que tiene capacidad de invertir realmente es un momento como para analizar focalizar puntos y poder tomar y hacer negocios realmente rentables y nunca hay que olvidar que la consultoría de empresa lo que te ayuda es a detectar tu problema a organizarlo a utilizar herramientas y a implementarlo junto con tu equipo pero el que lo va a poner en práctica que va a operar en realidad es tu equipo en tu empresa serían tus empleados tu valor humano el que va a implementar lo que se haga en materia estratégica digamos para seguir adelante ese plan que se organice